Música Perreo lento, sádico, bailemos Tu y yo bailando, me caliento Pongo violento, perreo lento A los sádicos, bailemos Estoy yo bailando, me caliento y me pongo bien violero. A los áticos, bailemos bien agresivo. Estoy yo bailando, me caliento y me pongo bien violero. Estoy súper de hueslo, ¿cómo te gusta? Bien pegado. Si tú me bailas despaldando, amiga, sin poner el agua. Estoy desesperado por tener ese muy aquí sentado. Saliendo de la disco pa' mi apartamento y daño tanto. Por lo que quieres voy a hacerte mía aunque no quieras. Me siento aún, yo no tengo que pagar. Es lo que quieres, mami. A los áticos, bailemos bien agresivo. Y yo bailando, me caliento y me pongo bien violero. Me pongo violento, a los áticos, bailemos bien agresivo. Y yo bailando, me caliento y me pongo bien violero. Me pongo violento, a los áticos, en la cama, a los áticos. Quiero que me tire encima pa' sentir algo siempre. Me pongo cabezón de pico en pico. Todo tu cuerpo pa' mi lentamente lo mativo. Para sentirlo de piel a piel voy a la mente toda la piel. Pongo que regalas de tu vida y dejes a un lado la timidez. Todo lo que quieres. Usted me ve. Cuéntate conmigo y escápate. Te estoy Amanda 3 x 20 x 20 x 20 x 20 Tengo un viaje. Ando prepara lista el equipaje. Esta noche de nosotros runza. Te vas a salvar. Cuando pruebas de brebajes. Te quito el traje. Masaje pa' ese Fully pa' que Wendy no se raje. Sobre el mío, cuando elero es el cerebro El productor del futuro, el inactivo Como te producen Ando con los mejores Tú no sabes, ella me pedió un perreo lento A los sádicos, esto es táctico Tactic K Un perreo armada General de 5 estrellas J.C. Music Artifico, amor, guay Hermandad del reggaetó